Le encanta lucir sus impresionantes curvas. Más allá de las críticas negativas, Sol Pérez, 25, sigue compartiendo fotos Jot a través de sus redes sociales. Más allá de las críticas negativas, Sol Pérez. En esta oportunidad, Sol sorprendió a sus seguidores con un traje de baño de dos piezas muy original. La parte de arriba cuenta con pompones verdes que acompañan sus movimientos. El estampado, hojas verdes y flores rosadas. Super original. Más allá de las críticas negativas, Sol Pérez.